María dio a luz a un rey, nos ha traído paz, nos ha traído amor. Llegaste al mundo con un propósito de enfrentar al enemigo y salvarnos del pecado. El reino te pertenece, todo eso lo habías ganado, lo único que yo hago, entregarte mi corazón. Llegaste al mundo con un propósito de enfrentar al enemigo y salvarnos del pecado. El reino te pertenece, todo eso lo habías ganado, lo único que yo hago, entregarte mi corazón. Oh gloria en el cielo, oh gloria en las alturas, ha nacido el Dios nuestro salvador. Oh gloria en las alturas, ha nacido el Rey nuestro salvador. Oh gloria en las alturas, llegaste al mundo con un propósito de enfrentar al enemigo y salvarnos del pecado, el reino te pertenece, todo eso lo habías ganado, lo único que yo hago, entregarte mi corazón. Oh gloria en el cielo, oh gloria en las alturas, ha nacido el Dios nuestro salvador. Oh gloria en el cielo, oh gloria en las alturas, ha nacido el Rey nuestro salvador. Oh gloria en el cielo, oh gloria en las alturas, ha nacido el Dios nuestro salvador. Oh gloria en el cielo, oh gloria en las alturas, ha nacido el Rey nuestro salvador. Oh gloria en las alturas, ha nacido el Rey nuestro salvador. Oh gloria en el cielo, oh gloria en las alturas, ha nacido el Rey nuestro salvador. Gracias por ver el video.